12 del mediodía con 22 minutos. Joana Castro los acompaña en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Conversamos con la congresista Patricia Chirinos de Avanza País. Congresista, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joana, y buenos días para todos los peruanos. Gracias por la comunicación. Conocer primero un poco las reacciones y finalmente cómo ha concluido esta votación. Ya sabemos que se ha superado el número de votos que se requería para nuevamente reconsiderar el debate de adelanto de elecciones generales. Sí, bueno, ya han conseguido los votos para poder incluir de manera virtual a la sesión del Pleno, pero todavía estamos discutiendo entre los congresistas cómo va a ser la votación. En mi bancada todavía no hay una decisión tratándose de un tema tan importante para todo el país. Estamos en etapa de reflexión aún. ¿Y están en reunión en estos momentos? Es decir, es una reunión muy extensa, esta etapa de reflexión que nos dice cuánto tiempo les podría tardar. Bueno, todavía no se sabe a qué hora va a ser incluida en el Pleno. En este momento estamos viendo diversos temas. Incluso yo voy a presentar un proyecto relacionado con el tema Braille para favorecer a los invidentes y que puedan tener acceso en los restaurantes a cartas con el sistema Braille. Y estamos viendo varios proyectos en general. Me imagino que en horas de la tarde ya se verá el tema. ¿Siente o considera que hay realmente una voluntad para ver el tema de adelanto de elecciones en el Parlamento? Mi bancada siempre ha estado a favor del adelanto de elecciones, pero no para el 2023, sino para abril del 2024 con las reformas constitucionales. Eso es lo que estamos analizando justamente, porque el proyecto que se quiere ver es adelanto para el 2023. El del Ejecutivo, el último, octubre del 2023. Exactamente. En realidad nos parece apresurado y nos parece hasta irresponsable, porque proponer adelanto de elecciones sin reforma constitucional es prácticamente regalar el país. ¿Pero hoy se puede ver el adelanto de elecciones? No sé, porque es decisión de la Junta de Portavoces y también de la Mesa. Entonces no sabemos exactamente entre los congresistas de diferentes bancadas qué es lo que va a suceder. Estamos aprovechando el Pleno para caminar entre nuestras curules e ir conversando. No tenemos nada definido aún. Pero la ciudadanía y en estos momentos todo el Perú además se queda con esta última noticia, que ya se superaron o ya se consiguieron por lo menos los votos mínimos que se necesitaba para la reconsideración. ¿De quién depende justamente esta reconsideración del debate? En realidad es un nuevo pedido, no entraría como reconsideración según el Parlamento. Sé que ya se ha ingresado este nuevo pedido con un acta virtual. Han conseguido los votos, pero más allá de eso hay que llevarlo, hay que ver si va a pasar esto para que sea debatido en el Pleno o no. En esa situación estamos en este momento. ¿Pero considera que podría ser hoy su perspectiva como congresista? Podría ser hoy, sí, podría ser hoy. Claro, lo que también preocupa, y preocupa a todos, es que mañana acaba la legislatura, mañana 10 de febrero. Se ha ampliado la legislatura, se está ampliando hasta el próximo 17 de febrero, entonces todavía hay algunos días más en los que se podría ir revisando el tema con un poco de más calma. ¿Pero eso está confirmado, que se ha ampliado la legislatura? En todo caso, eso es lo que he escuchado de parte de la presidencia del Congreso, que se va a ampliar hasta el día 17. Eso sería un hecho. Sí, además queríamos consultarle qué va a pasar también con esta denuncia constitucional que ha presentado en contra del congresista Guillermo Bermejo. Está pidiendo inhabilitación por 10 años por acusarlo, o lo está acusando en realidad, de asusar a manifestantes y está pidiendo su desafuero. Así es, justamente el día de ayer, por horas de la tarde, presenté esta denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el congresista Bermejo, por haber transgredido y tener infracciones a la Constitución, pero además delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y usurpación. Y es por eso que estamos solicitando autorizar su procesamiento judicial, su desafuero e inhabilitación de la función pública hasta por 10 años. Y tenemos varias pruebas que estamos presentando en esta sustentación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Inteligencia de la PNP y el mismo Premier Alberto Tarola señalaron a Guillermo Bermejo como el principal asusador en las marchas. El día 13 de septiembre se hizo público un informe emitido por agentes de inteligencia policial donde se señala que el congresista fue captado por una fotografía cuando se desplazaba hablando por teléfono celular cerca de una piscina en un hotel de lujo en Ica, en Ica, en la región Ica. Y en esos mismos momentos en el que él hablaba por teléfono, los manifestantes empezaron a quemar llantas en la Panamericana Sur. Esto constituye el delito de conspiración para una rebelión, sedición o motín. De la misma manera, un canal de medio de comunicación peruano afirmó que en un chat, y mostró los chats, en un chat que estaría integrado por el congresista Bermejo y también el congresista Sánchez, se orquestaba un ataque a este medio de comunicación, incluso también al grifo que quedaba en la parte de atrás, y se nombraba el nombre de congresista. Claro, y digamos que está recopilando todo lo que nos señala para que sean el fundamento de la acusación. Exacto. Esto que acabo de mencionar constituye el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública. Asimismo también las expresiones de Bermejo en los medios de comunicación, donde afirmaban que le quedan pocos días al gobierno en medio de las protestas. También sería el delito de perturbación a la tranquilidad pública. Así también, y una de las pruebas más contundentes, es cuando la fiscalía intervino al local del partido de Bermejo, el partido político, todas las voces, y ahí encontró nada más y nada menos que dinamita, encontró explosivos, encontró piedras, encontró machetes, onda. Sí, hay un último tema, antes que nos gane un poco el tiempo, y consultarle a quién va a apoyar Avanza País, si lo han conversado en todo caso, con relación a las listas que se van a presentar hoy a las 4 de la tarde, concluyen la presentación de listas para quien va a ser el reemplazante, hombre o mujer, no se sabe aún, ¿no?, de la segunda vicepresidencia en la mesa directiva en la que ocupaba la congresista Digna Calle. No hay nada definido 100%, pero sí les puedo adelantar que habíamos pensado apoyar a un integrante, un congresista de Acción Popular, siempre y cuando éste tenga toda la votación de su bancada. Todavía no hemos tenido información de parte del vocero de Acción Popular quién es la persona que haya sido elegida en su acuerdo interno. Pero digamos que finalmente el apoyo de Avanza País iría a Acción Popular. Podría ser allí, a menos que sea una persona que no consideramos apropiada y tendríamos que cambiar y ver qué otras personas también postulan a este cargo. Perfecto. Muchas gracias, congresista Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País. Buenas tardes por estar con nosotros en La Rotativa del Aire. Momento de actualizar nuestros titulares. Volvemos luego de los anunciantes en RPP, la voz de todo el Perú.